Así que vamos a escuchar la canción estrenando Alma, por supuesto, los 1A del Vallenato, Javier Vega en la voz, Andrés Guerrero en el acordeón, Abigail Martínez es el hombre que compone parte de este programa especial de los compositores, Rafael Escalona, Abigail Martínez, Tobias Enrique Pumarejo y Sergio Amaris. Vámonos con la música aquí en línea de acordeones. En el fin de semana suena el Vallenato Parrandero. Y allá en Aguachica, Pincho Pabón y Enrique Cruz. Como ha cambiado el tiempo, escrito en el silencio un amor quedará. Cosas que ya no puede y que ahora tú quisieras nunca volverás. Aquí en mis sentimientos siempre tuve un verso listo para ti. Ahora solo hay desierto, todo ya está muerto lo que hiciste así. Ha llegado tarde la medicina del enfermo. Has regresado cuando no te esperaba ya, porque ahora estoy. Esplenando alba, esplenando vida y corazón. Esplenando alba, esplenando vida y corazón. Y por qué me vienes a buscar, dime ahora cuál es tu inquietud. No creo que te hayan pagado mal, sabas bien que el juego es tu virtud. No creo que te hayan pagado mal, sabas bien que el tiempo te abraza, te besa y te va. Y te vas a quedar sin amor. Álvaro José Jaraba y su retoñito. Karina ¿Cómo quisiera verte así como cuando eras reina del jardín? Eras la más bonita, el sueño de mi vida, flor que yo elegí. Aromas que embriagaban entre beso y beso me hacías tan feliz. Pero las cosas cambian, me dejaste solo y te fuiste de mí. No digas que debo pensar ahora en lo nuestro. No puedo darte lo que quise y es tarde ya, porque ahora estoy. Esplenando alba, esplenando vida y corazón. Esplenando alba, esplenando vida y corazón. Te rogué no te vayas de mí, pero tú no entendías mi dolor. Te apreciaste lo que te ofrecí, y el amor no vive sin amor. No te has cansado, mujer, ven lugar y jugar. Y te vas a quedar sin amor. Mira que el tiempo te abraza, te besa y se va. Y te vas a quedar sin amor. Y te vas a quedar sin amor. Mira que el tiempo te abraza, te besa y se va. Y te vas a quedar sin amor. Me siento inspirado, que dicha manera de nunca me he salido de tu corazón. Te encontré de nuevo, muñeca bonita. Lindas son las aves, que hermoso es el sol. Yo quiero a la gente, quiero a mis hermanos. Qué lindo es el mundo cuando existe amor. Por eso será que disparo a la vida, serventinas llenas de luz y color. Por eso será que he pensado comprarme un globo y lanzarlo con mi corazón. Te amo, 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 y quiero gritarlo en las calles. Quiero comprarme un tamores. Quiero comprarme un tamor. Ay, nunca le daré al mundo. Solo le daré al tamor. Y te encontré de nuevo. La, 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 la Te encontré de nuevo igual de cariñosa, igual de mimada como te amo yo Si algún día te dije que eras más genial, Dios hizo el milagro, el malgrinio pasó No hablaremos más de esos tiempos pasados, en que el sufrimiento a los dos nos tocó Llenaste de gloria esos días nublados, que vive el presente, el pasado murió Por eso será que disparo a la vida, serpentinas llenas de luz y color Por eso será que he pensado comprarme un globo y lanzarlo con mi corazón Son las cosas que te brindo, enamorado estoy yo, no me dejes mi muñeca Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo y quiero gritarlo en las calles Quiero comprarme un tambor, más nunca le daré al mundo Solo le daré al tambor y te encontré de nuevo Vamos a adorarnos, que el mundo sabrá lo lindo de esta unión Me siento inspirado, que he dicho a tenerte, nunca me he salido de tu corazón Te encontré de nuevo Nunca me he salido de tu corazón Te encontré de nuevo Nunca me he salido de tu corazón 11 con 20 minutos, continuamos aquí en línea de acordeones por Salid 304.3 FM Estábamos escuchando las estrellas vallenatas de Sergio Amariz Ronald Yaller es el hombre que canta, Sergio Amariz quien interpreta el acordeón Y escribe la canción que lleva por nombre Te encontré de nuevo Esto hizo parte del disco Dueños de la Noche del año 1999 Bueno Sergio Amariz, esa producción fue excelente Tuvo como cantantes a Miguel Patiño, a John Jairo Brum, a Ronald Yaller Pegó canciones muy buenas como esta que acabamos de escuchar Te encontré de nuevo, ese disco pues bueno fue excelente Como siempre pues Sergio Amariz con su conjunto Estrellas Vallenatas En principio con Miguel Patiño, después con Ramiro Vetter, con Javier Vega Este disco que hizo con dos, con tres cantantes Porque Miguel Patiño el gordito de oro los volvió a acompañar Y bueno últimamente ha grabado canciones con Leo Rojas y otras en su propia voz Y bueno pues Sergio Amariz como siempre con sus composiciones Escuchamos también la canción que está en el fondo Le escribía canciones, tenía muy buena amistad con Chelita Ceballos En las Musas del Vallenato Y esta canción que escuchamos en el fondo de Mujer a Mujer Hizo parte del disco Declaración de Amor Del año 1996, vamos a escuchar un poquito Bueno recuerde que si usted quiere escuchar nuestro programa Lo puede hacer a través de las redes sociales En nuestro Facebook, Josué Díaz Vela En nuestro Twitter, arroba Díaz Vela Ahí va a encontrar los enlaces que lo envían directamente A nuestro canal de Youtube Donde hay 66 programas Hoy estamos haciendo el programa número 67 Línea de acordeones Enlazando la pasión por el vallenato Por aquí nos llega un mensaje Dice, saludos especiales para las personas de Línea de acordeones Muy especialmente Que siempre están enlazando la pasión Bueno, por el vallenato Bueno, muchas gracias a las personas que nos escriben A Línea de acordeones Por salir 304.3 Bueno, vámonos con más música Vamos a escuchar ahora un clásico de la música vallenata Pero esto es un rencauche que hicieron en el año 1996 En esta producción se dio a conocer un gran cantante Guajiro, Ernesto Mendoza Y bueno, esta canción se llama La Cita, letra de Tobias Enrique Pumarejo El disco también llevó por nombre La Cita Y el conjunto era Código 3 En ese momento, bueno, con tres cantantes Talentosos, jóvenes Ernesto Mendoza, Carlos Calero Y Chagli Chelito de Castro El productor, arreglista, compositor Era quien interpretaba el acordeón Pues ese conjunto, Código 3 Era un conjunto que estaba creando en ese momento El maestro Chelito de Castro Así que vamos a escuchar la cita Por supuesto, con Código 3 Aquí en Línea de acordeones Enlazando la pasión por el vallenato Yo escucho Línea de acordeones ¡Código 3! ¡Código 3! ¡Código 3! No quiero vida, pido la muerte Para que vida lejos de ti No quiero vida, pido la muerte Para que vida lejos de ti Y en silencio me despido cuando Como vida me interroga así Y en silencio me despido cuando Como vida me interroga así Y en silencio me despido cuando Y a las seis de la tarde en dolor Un solcito que me sebo y quedó Y a las seis de la tarde en dolor Un solcito que me sebo y quedó Yo la acaricio, me corresponde Ay, me corresponde con desespero Yo la acaricio, ay, me corresponde Yo la acaricio, me corresponde con desespero Y a las seis de la tarde en dolor Por una celda muy triste en dolor Y a las seis de la tarde en dolor Por una celda muy triste en dolor A mi morena le digo un sol A mi morena le digo un sol Ay, a mi morena te quiero tanto A mi morena lo digo un sol Ay, a mi morena te quiero tanto Y a las seis de la tarde en dolor Y a las seis de la tarde en dolor Un solcito que me sebo y quedó Un solcito que me sebo y quedó Y a las seis de la tarde en dolor Un solcito que me sebo y quedó Y a las seis de la tarde en dolor Un solcito que me sebo y quedó Y a las seis de la tarde en dolor Un solcito que me sebo y quedó Y a las seis de la tarde en dolor Un solcito que me sebo y quedó Escucha líneas de acordeones Acordeones por los 104.3 en el FM Claro está que yo no quiero pero puedes irte Este es un momento quiero también es muy triste Tú lo decidiste que puedo hacer yo Aunque yo te eché de menos me acostumbraré Yo no quise lastimarte y eso ya lo ves Pero si tú lo crees yo te pido perdón Vale más el ser amigos que el tener que ver Nuestra amistad correr en arcas del dolor Por favor no te molestes Es muy dura la vida queriendo amiga como tú Es muy dura la vida queriendo amiga como tú Pero no podía mentirme Compréndete ni a qué decirte Esto también es parte de nuestra amistad Pero no podía callarme Compréndete ni a qué decirte Esto también es parte de nuestra amistad Julio César Cáceres Julio César Cáceres Eh, hola Lloras pero puedes ver que me estás entendiendo Nunca se puede esconder lo que se está sintiendo Y está floreciendo mi problema en ti Después de tantos engaños me brindas pasión Dime por qué razón hay amigas así Sé que me responderás son cosas del amor No morirá esa flor porque tiene raíz Tú también eres feliz Es muy dura la vida queriendo amiga como tú Es muy dura la vida queriendo amiga como tú Pero no podía mentirme Compréndete ni a qué decirte Esto también es parte de nuestra amistad Pero no podía callarme Compréndete ni a qué decirte Esto también es parte de nuestra amistad Patricia Hernández Y el ñato 11.29 minutos Continuamos aquí en línea de acordeones Enlazando la pasión por el vallenato Y bueno pues estábamos escuchando un temazo Sí señor Letra de Abigail Martínez El tema Tú lo decidiste Esta canción grabada en el disco Al aire vallenato del año 1993 Leo Correa es el hombre que canta Jorge Rojas El reconocido técnico de acordeones De San Andrés Islas Es el hombre que interpreta el acordeón Bueno Jorge Rojas Con amplia trayectoria Grabó con Romualdo Brito Con Pablito Atuesta Con Leo Correa Pero pues ahora dedicado Muy especialmente Al arreglo de acordeones Y bueno la canción del compositor Abigail Martínez Del cual escuchamos En el fondo Su más exitosa canción El tema Ceniza Fría Con los chiches vallenato Y bueno podemos decirle De Abigail Martínez Que bueno Este hombre natural De la población de Algarrobos En el departamento norte De Santander Recuerda que su carrera musical Inició con los chiches vallenatos En la década De los gloriosos años 80 Cuando el maestro Andrés Guerrero Natural del departamento De Bolívar Más precisamente La ciudad De la población De Montpós Le brindó la oportunidad De incursionar En el medio artístico Desde ese momento Sintió que sus canciones Nacían aclamando Ser ejecutadas Con la acordeón De Andrés Guerrero Y bueno pues Resulta ser Que Abigail Martínez Pues siempre estuvo Siempre estuvo Pues al lado De Andrés Guerrero Lo ayudó A fundar el grupo Los 1A Vallenatos Cuando grabaron Con Javier Vega Después con Jorge Martínez Y bueno Ese encuentro musical Pues de Abigail Martínez Siempre está pues Ligado a Andrés Guerrero En el año 1989 Bueno Con junto Con Amin Martínez Fueron protagonistas En la fundación De los Chiches Vallenatos Unión que les permitió Imponer éxitos Como el que estamos Escuchando en el fondo Pues Muy ligado El maestro Abigail Martínez A Andrés Guerrero Y bueno pues Eso le permitió Pues que sus grandes éxitos Pues fueran grabados Por los Chiches Vallenatos Temas como Ceniza Fría Te veré llorar Me tocó perderte Solo puedo quererte Para qué amar Son canciones Muy exitosas Y bueno Las grabaron Con Amin Martínez Recordemos que Abigail Martínez También es guitarrista En algún momento Hizo parte del conjunto Los Chiches Vallenatos En los comienzos De este conjunto Continuamos Con líneas de acordeones Por ahí tenemos un ruido Dice el operador Nos llega y se nos va Que extraño Bueno justamente Vamos a escuchar Un clásico Vallenato Una canción Costumbrista Como la que hemos estado Escuchando Alrededor del programa Especial de estos compositores Rafael Escalona Tobias Enrique Pumarejo Abigail Martínez Y Sergio Amaris Vamos a escuchar Una canción del maestro Rafael Escalona Se llama El Perro de Paballó Esta canción Hizo parte del disco Homenaje a Escalona Ivo Díaz El hombre que canta El maestro Nicolás Elías Colacho Mendoza El hombre del caracolicito Es quien interpreta El acordeón Y bueno esta canción Pues también costumbrista El Perro de Paballó Sí señor Paballó le prestó el perro A un amigo Para que le espantara Un tigre que tenía En la finca Y no era para matar El ganado Resulta ser Que se puso a tomar Se olvidó del perro El perro mordió Muchacho Y el papá del muchacho Mató al perro De un disparo Y bueno pues Tremendo problema Por el perro de Paballó Así que vamos a escucharlo Aquí en línea de acordeones Enlazando la pasión Por el vallenato Los compositores También suenan En línea De acordeones De patillas le vino Un perro de Paballó Que por rabioso Lo llamaba Mayor Blanco De patillas le vino Un perro de Paballó Que por rabioso Lo llamaba Mayor Blanco Patio de la casa De terror Los pollos Las gallinas Y hasta el gato Patio de la casa De terror Los pollos Las gallinas Y hasta el gato Hubo noticias Que un tira lo amenazaba Y paballó Como ese amigo De don Pedro Tuvo noticias Que un tira lo amenazaba Y paballó Como ese amigo De don Pedro Le dijo Yo le voy A dar mi perro Pa' que le cuide A Miguel En la montaña Le dijo Yo le voy A dar mi perro Pa' que le cuide A Miguel En la montaña Y con ese perro En la montaña Las bullas De ese tigre Se le acaban Con madre Yo le juro Por Dios santo Que el tigre No le aguanta Al mayo blanco Que si se las entiende Con mi perro Van a rodar orejas Por el suelo Pero Perro viejo Muerdes con la lengua Música Música Pero resulta que Miguel Llegó a Huacoche Y un Huacochero A la cumbia Me lo invitó Música Pero resulta que Miguel Llegó a Huacoche Y un Huacochero A la cumbia Me lo invitó Se puso a parrandear Toda la noche De modo que del perro Se olvidó Se puso a parrandear Toda la noche De modo que del perro Se olvidó Música Y allá en el valle El perro andaba Haciendo esguazo De amor de un hijo Y Evaristo Lo mató Música Y allá en el valle El perro andaba Haciendo esguazo De amor de un hijo Y Evaristo Lo mató De modo que cuando Miguel llegó Se lo estaba comiendo El gallinazo De modo que cuando Miguel llegó Se lo estaba comiendo El gallinazo Música Porque yo no tengo nada que ver Con las envergüenzuras de Miguel Música El acontecer Vallenato En línea De acordeones Ven mi niña Que te quiero invitar A compartir Los corazones La brisa Con su sonar Callará Hallará paz En mis canciones Tienen velo suave Voz de cristal Me fascina su ternura Al hablar Con muñecas Ya no quiere jugar Esa corteñita Me va a matar Mi tesorito Mi muñequita Contigo a duro Quiero cantar Aunque te crezcas Aunque te alegres Para siempre Mi niña serás Aunque te crezcas Aunque te alegres Para siempre Mi niña serás Prisina y cinti Prisina y cinti Ay no me olviden No me olviden Nunca Solo te dé Sabe cuánto las quiero Chulúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Y este es el estilo inconfundible de Estrellas Balleneras Circunstancialmente no puede ser que permanezcamos unidos No desesperes mi pequeñita, pronto papá estará contigo No desesperes mi pequeñita, pronto papá estará contigo Para mí tú sigues siendo bebé, yo no me resigno a verte crecer Solo me queda el hogar de mi Dios, que nos prepara un futuro mejor Mi tesorito, mi muñequita, contigo a tú quiero cantar Aunque te crezcas, aunque te alejes, para siempre mi niña serás Aunque te crezcas, aunque te alejes, para siempre mi niña serás Todas las noches te pienso papá, sueño que me llevas contigo Todas las noches te pienso papá, sueño que me llevas contigo Sueño que me llevas contigo Sueño que me llevas contigo La 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 laaa 11.42 minutos continuamos en línea de acordeones Enlazando la pasión por el vallenato Bueno, por aquí dice el operador que esa canción que acabó de sonar del maestro Sergio Amariz Le tocó hasta la más profunda fibra del corazón Bueno, Mi Tesorito, así se llama esa canción Letra de Sergio Amariz Grabada en el año 1992 en el disco Sorprendentes Las Estrellas Vallenatas Sergio Amariz en el acordeón El desaparecido Ramiro Véter en la voz De verdad que bueno, esa canción la escribió Sergio Amariz Para la voz de Ramiro Véter O sea, yo creo que ningún otro cantante pudiera haber interpretado esa canción Con el sentimiento, con el estilo que le interpretó Ramiro Véter Y bueno, pues parte de lo que se vive El ser artista no es fácil Hay que dejar a los hijos Hay que irse para las presentaciones Hay que irse de gira También, o sea, no solamente el artista De repente si usted trabaja en otra parte Si usted se va a trabajar los lunes y regresa los jueves, los viernes Quedan los hijos en la casa Bueno, a veces es fuerte Y para el padre pues siempre los hijos van a ser los niños Van a ser los niños pequeños que ayudaron a criar Aunque se crezcan, aunque se alejen Como dice la canción Para siempre mi niña será así Bueno pues, así ocurre con esta excelente canción Para todos esos tesoritos que hay en los hogares Y bueno, que el vallenato es tan amplio Que bueno, imagínese Tiene canciones costumbristas, románticas Canciones para los hijos Bueno pues, de verdad es uno de los géneros musicales Que más amplitud en cuanto a contexto para escribir canciones Para interpretar canciones En el ámbito, digamos, de los géneros musicales Es el vallenato, ¿no? Porque bueno, estemos aquí en línea de acordeones Dependiendo las canciones que colocamos Pero sí es uno de los géneros musicales Que bueno, se presta para esa situación Digamos, poética, de narrativa Y bueno, mucho más Y bueno, mucho más